Amigos, gracias por seguir enlazados con esta, la primera emisión de Noticias Telemicro. A medida que avanza el tiempo, se acorta la oportunidad para el expresidente Leonel Fernández definir su futuro político dentro o fuera del Partido de la Liberación Dominicana tras los resultados de las primarias del 6 de octubre. Diputados que siguen a Fernández aguardan por la decisión que anunciará al país. Giseth Bueno con la historia. Leonel Fernández libra una batalla contra lo que considera un fraude colosal en las primarias abiertas del PLD. Mientras, los cómputos finales de la Junta Central Electoral favorecen a Gonzalo Castillo. Permanecer o abandonar las filas del PLD es la última decisión que mantiene en expectativa los seguidores del exmandatario. Diputados que siguen su corriente esperan su última palabra. Lo que tenemos es que esperar porque el presidente Fernández no se va a precipitar, va a tomar decisiones firmes, decididas, hacia su futuro político y del equipo que le seguimos. Nosotros estaremos tras la huella del presidente Leonel Fernández. Mientras que el vocero del bloque de diputados del PLD, Gustavo Sánchez, pidió al expresidente Fernández reflexionar sobre su futuro y también la unidad de la organización. Apostar que los errores que pudieron haberse cometido de parte y parte puedan ser susanados en aras de continuar con la memoria de don Juan que creó esta estructura partidaria. Muchos dirigentes que simpatizan con el liderazgo de Leonel Fernández aseguran que el PLD ha cumplido su ciclo histórico y creen que el expresidente debe buscar un nuevo rumbo. Fernández ha denunciado que fue víctima de un supuesto fraude en las elecciones primarias del PLD para imponer la candidatura de Gonzalo Castillo patrocinado por el grupo del presidente Danilo Medina. Giseth Bueno Noticias, Telemicro. El ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal pidió este martes al expresidente Leonel Fernández reconocer el triunfo de Gonzalo Castillo en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. En una carta enviaba al ex jefe de estado, el miembro del comité político del PLD, precisó que en esa organización se han encaminado grandes esfuerzos por mantener la unidad interna. Indicó que los adversarios históricos y coyunturales buscan desacreditar la labor de la Junta Central Electoral en la celebración de las primarias del 6 de octubre. Bueno, y a raíz de las crisis posprimarias en el PLD, nace en Nueva York el movimiento político Luis Abinader más Leonel, es igual a ganar promovido por un dirigente del PRM. Manuel Ruiz con más detalles. Adelante, Manuel, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Y ahora ha surgido una nueva coyuntura política en la República Dominicana a raíz del impases que se ha dado en el Partido de la Liberación Dominicana. El abogado Alberto Tabárez, el mismo que interpuso en el Tribunal Superior Electoral un recurso de amparo contra la decisión de la dirección del PRM de reservarse la candidatura a senador de Monteplata, a la que aspiraba, y otras 29 provincias, y que fue acogida por ese tribunal, se encuentra aquí en Nueva York promoviendo el movimiento Luis Ma Leonel es igual a ganar, con el que pretende unificar las fuerzas de Luis Abinader y de Leonel Fernández para derrotar al PLD en el 2020, y a la que espera concitar el respaldo mayoritario de ambos sectores nacionales, y señaló que esta propuesta la hace de manera independiente. Despertar las conciencias de la militancia del PRM y de los seguidores de Leonel Fernández, que presionen a las cúpulas de ambos sectores políticos para que se sienten a la mesa del diálogo y se pueda lograr un gran pacto político. Y si se une con Luis Abinader o con quien sea, realmente va a ser una buena alianza. Leonel y Luis tendrán que ponerse de acuerdo después que pase la convención, que todo se aplaque. Él ha señalado que decidió escoger a Nueva York para lanzar esta propuesta, porque esta es la plaza más influyente y de mayor impacto mediático en la República Dominicana, como lo ha dicho. Estoy transmitiendo directamente desde Nueva York, Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Gracias por su reporte desde los Estados Unidos. En otra información, aquí en el país, entidades de la sociedad civil solicitaron a la Procuraduría General de la República investigar los supuestos actos de corrupción cometidos por la empresa brasileña Odebrecht en el proyecto de construcción de la termoeléctrica Punta Catalina. Advirtieron que si el Procurador General Jean Alain Rodríguez no inicia el proceso de investigación, acudirán ante organismos internacionales. Esta instancia que le hemos dirigido al Procurador ha sido llevada a la diferente embajada de República Dominicana acreditada para que real y efectivamente el Procurador ordene la investigación. En rueda de prensa, frente a la Procuraduría General de la República, las organizaciones dijeron que han basado su solicitud en datos aportados al acuerdo de culpabilidad suscrito el 21 de diciembre del 2016 por la empresa brasileña Odebrecht con las autoridades judiciales de esa nación, Estados Unidos y Suiza. Momento de revisar las informaciones internacionales en Puerto Rico. Anoche se registró una intensa balacera que deja hasta el momento cinco personas muertas. La lluvia de balas estaría relacionada a una guerra del narcotráfico entre varios residentes en el Río Piedras en San Juan. Los residentes en la zona cercana a la escena del crimen captaron videos del momento del tiroteo en los que se oyen largas ráfagas de disparos. Uno de los sicarios que presuntamente participó en la matanza se encuentra en custodia de las autoridades tras resultar herido de bala. Y en México, al menos 13 policías estatales murieron y otros nueve resultaron heridos en un ataque en el estado occidental de Michoacán, en una de las zonas del país donde en los últimos meses se ha incrementado la violencia vinculada al crimen organizado. Y 131 manifestantes y 40 policías y de la Policía Autonómica de Cataluña, conocidas simplemente como mozos de escuadra heridos, 110 vuelos cancelados, tres detenidos, entre ellos un menor, accesos colapsados, cortes de carretera y de vías del tren, es el breve resumen de las protestas independentistas vividas este lunes contra la sentencia del proceso. Vamos a publicidad. Cuando regresemos les contamos las instituciones que trabajaron en solución del vertedero de Jaina. Los detalles de esta y otras informaciones cuando regresemos. No le canto. Para regresar dictan tres meses de prisión preventiva a un joven acusado de quitarle la vida a un niño en el sector de Valiente.